¡Suscríbete! Esta ciudad. De otra manera. En ese tiempo no tenía los conocimientos necesarios para realizar eso. Entonces decidí buscar por internet entrenamientos, ¿sí? Entrenamientos digitales. Ahí decidí entrar a páginas como Digital Tutors, Genomons. Son páginas de entrenamiento digital. Fui adquiriendo conocimientos, conocimientos de animación 2D en Vancouver Film School, Canadá, que es una escuela bastante buena en animación. Entonces adquirí un buen conocimiento por parte de ellos vía online. Me parecieron cursos excelentes. Muchas gracias muchachos. ¿Quién eres? ¿Cómo podría agradecértelo? ¿Qué tal si le compras una multibarra? ¿Qué qué? Es que he tenido una mala venta últimamente. Usted sabe, la crisis y esas cosas. Ah, ok. Teniendo la historia de War ya se consiguen unos personajes reales. Entonces simplemente es como calcar sobre la misma imagen. Es buscar los rasgos más finos de la imagen, ¿sí? Y plasmarlos directamente. Ya yo en animación puedo coger en After y hacer que la cara se esté moviendo. Ya al instalar LiveShot, yo capturo la pantalla y lo envío a la nube. Yo ese link puedo mandarlo directamente vía internet a otro de mis compañeros. Y mira cómo va quedando el dibujo, cómo va quedando el line art. Y él me abrió una página directamente en internet que me muestra la captura de pantalla. Todo fue por un festival de cine que se hizo acá. Eso se llenó. La gente se tomaba fotos con butifarreros, con tinteros. Y los madres decían, bueno, ¿y por qué? Era porque veían la serie, el capítulo. Eso llegó a Telecaribe, después llegaron acá, me hicieron un documental. Entonces ya de ahí surgió el contrato, el supercontrato. Yo amo el internet, porque gracias a él me he convertido en el injusticero de esta gran ciudad. Mi ciudad, la ciudad de Montería. Yo soy Bootyman. Si quieres más historias Aldea TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.com Descarga las aplicaciones Canal 13 y Aldea TIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co